Con el gusto de saludarles a todas y a todos, quiero expresarles primero que soy un defensor de los derechos y las libertades, porque es un principio básico de la democracia y nos ha costado mucho lograr estos propósitos, de tal suerte que respeto la libre expresión, la libre manifestación de las ideas, las marchas, todo lo que nuestra Carta Magna nos consagra como un derecho fundamental. Pero también quiero decirles, en el marco de estas manifestaciones que han anunciado algunas maestras y maestros por el tema de que no se les ha pagado su quincena, bueno, déjenme decirles, maestras, maestros, primero pedirles que busquemos no afectar tanto a la gente que nada tiene que ver con esto, la gente tiene actividades, tiene tareas, tiene compromisos, busquemos no hacerle tanto daño a la población que no tiene manera, que no le corresponde esto. Y segundo, con mucha precisión les digo, con marcha o sin marcha, de todos modos se les tiene que pagar su salario, de tal manera que ahorrémonos también hacerle daño, generar daños a terceros, porque de todos modos se les tiene que pagar. Muchísimas gracias.